En su sobra permanece José Jaime Daza, comunicador social de Bailupar, tras las recientes amenazas que recibió al parecer de un sujeto que está preso en la penitenciaría de alta y mediana seguridad. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Las intimidaciones la recibió a través de mensaje de texto en la que le advertían que debía abandonar sus funciones en la emisora La Voz del Cañaguate, donde elabora como director de noticias. Desde hace una semana venimos recibiendo mensajes intimidantes y amenazantes por parte del señor de un sujeto llamado, que se hace llamar Orbitel. Este bandido es la cuarta vez que me amenaza y por cuarta vez estoy presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Este sujeto, Orbitel, está amenazando a los periodistas de Colombia por el simple hecho que estamos en contra de las estafas que él está cometiendo, o sea, porque a través de los medios de comunicación estamos informando las amenazas que este sujeto viene profiriendo contra los periodistas de Colombia. De igual manera, explicó el modus operandi, con el que actúa Orbitel es el siguiente. ¿Cómo es la cosa? Pues él llega y llama a una emisora y dice que a través de la emisora La Voz del Cañaguate se ganaron un premio y resulta que pone a la ciudadanía a que cancele una suma de dinero, que pueden ser 80, 200 mil pesos, de acuerdo al premio que él dice que se ganó la persona y de esta manera pues comienza entonces a obtener dividendos porque la gente le consigna. Después van al emisora y se dan cuenta que fue una estafa. Entonces esto le molesta a él cuando queda el descubierto por parte de la ciudadanía que presenta la denuncia, eso sí, ante el medio de comunicación y como nosotros informamos esta situación, este señor continúa amenazando a los periodistas de Colombia. Añadió además que alias Orbitel también amenazó a otra periodista de la capital de Cesar que fue víctima de sus chantajes. Que amenazó a una colega aquí en la ciudad de Valledupar, es el mismo sujeto que amenazó a un periodista de Bogotá y por el cual está condenado a 53 meses de prisión y es un sujeto al cual tenemos que denunciar ante la fiscalía para que la fiscalía investigue el caso y en lo posible pueda detener el accionar de este bandido que solo busca causar zozobra, pánico, afectar el entorno familiar de los periodistas y afectar sus labores de su actividad periodística a través de los medios de comunicación. Por eso se presentó la denuncia y ya las autoridades están investigando todas las denuncias que se han presentado contra este sujeto porque de una u otra manera hay que detenerlo a fin de que no continúe generando pánico y miedo en el departamento del Cesar y en otras regiones del país. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPR y ante la Fundación para la Libertad de Prensa, organizaciones que realizan acompañamiento a las violaciones contra la libertad de prensa. Pero, ¿quién es alias Orbitel? John René Helves Helves, conocido con alias de Orbitel, fue condenado a cuatro años de prisión y también inhabilitado para ejercer cargos públicos. El implicado se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Bayupar, La Tramacúa. En audiencia preparatoria, Helves aceptó que desde prisión realizó una llamada amenazante contra el periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada. Esto como resultado de la estrategia de priorización para la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos implementada por la Fiscalía General de la Nación y que ha arrojado en ese periodo resultados contundentes. Tres condenas, nueve imputaciones y otros ochos en juicios. Entre las calidades de las víctimas relacionadas a estos hechos se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, servidores públicos, reclamantes de tierras e integrantes de organizaciones políticas. ¡Gracias!